Se que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con tu madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Que te digo a la ciudad por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti Que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Y a través de esta canción Quiero agradecerles a todos por tanto cariño que a lo mejor A lo mejor me merece como lo digo siempre Pero gracias por todo Es un honor estar siempre frente a ustedes y cantarles la música que Dios me regala Muchas gracias Y arriba la música regional mexicana Gracias 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 ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón?